¡Béisbol! ¡A la colombiana! ¡Con Mateo Neido! Estamos bien, ¿eh? Me encanta esa musiquita de la champeta, le pone el sabor, le pone el sabor. Bueno, vamos a hablar rápidamente de las actuaciones de los peloteros colombianos en las ligas mayores. Voy a comenzar con nuestro querido Giovanni Urcela, que está dando mucho de qué hablar en Los Angelinos de Los Ángeles. Un equipo que, a pesar de sus dos estrellas, Shoje Botán y Mike Trout, ha sufrido mucho en estos últimos años. Hace mucho tiempo que ellos no van, por ejemplo, a la post-temporada, Karina. Entonces, yo creo que hay muchas expectativas después del Clásico Mundial del Béisbol. La gente está mirando a los angelinos de Los Ángeles con mucha atención, ¿no? Pondiéndoles esa presión. Y han encontrado unas muy buenas actuaciones de Urcela. Hemos visto de parte de Urcela el bate, la parte ofensiva que no vimos en el Clásico Mundial, cuando representó a Colombia. En lo que va de la temporada, va con un promedio debate de 351, con 13 hits. Tres carreras impulsadas. Y lo más interesante, una base robada. Para Urcela, eso no es muy común. Y la manera que él está corriendo a la base ha impresionado a la gente. El otro día yo lo vi llegar a tercera base y pegó un triple. Y no tanto por el hit, sino de la manera que él corrió. Estaba corriendo con todas. Entonces, es bueno ver a Urcela caliente en la parte ofensiva, pero también luciéndose en su fuerte, que es el uso del guante. El 7 de abril, contra un partido de Toronto, tuvo una jugada de tercera base, donde lo tiró de un lugar casi imposible, en territorio de foul, hasta la primera base, para dejar a Bob Bichette de Toronto out. Fue, para muchos, probablemente la jugada defensiva del año. Y solo es abril. Entonces, también quiero resaltar a Harold Ramírez, que forma parte de un equipo de Tampa Bay, que está haciendo historia. Diez partidos ganados de seguido para comenzar la temporada. El primer equipo en hacer eso desde 1987. Los cerveceros de Milwaukee ese año comenzaron la temporada con trece partidos consecutivos. Vamos a ver si Tampa puede llegar a ese récord. Harold Ramírez va con un promedio debate de 250. Ya tiene tres home runs en lo que va a la temporada. Seis hits. Cuatro carreras impulsadas. También los compañeros de Harold Ramírez también, curiosamente, están destacando la manera en que Harold está corriendo la base. Normalmente eso no es una de sus fuertes. Lo que más distinge a Harold Ramírez es el poder de su bate. Y él generó una situación, por la manera que corrió a primera base y después a segunda base, gracias a ese esfuerzo de Harold, se generó una situación de base llena y pegó un grand slam Brandon Lowe. Y después del partido, Brandon Lowe resaltó a Harold Ramírez y dijo, yo le debo una carne en un restaurante fino en algún momento de esta temporada. También, rápidamente, para terminar, voy a mencionar aquí a nuestro amigo Nabil Crisman. No ha tenido un comienzo a su temporada ideal. Tiene una efectividad ahora mismo de 10.13, pero va mejorando. Mejoró en su actuación el 9 de abril contra los Bravos de Atlanta, donde finalmente tuvo un partido donde no permitió una carrera. Entonces, va retomando ese rendimiento que vimos el año pasado, especialmente hasta julio. De marzo a julio, Nabil Crisman el año pasado tuvo unos meses muy buenos. Después tuvo una bajada. Bajó a triple A, pero lo subieron de nuevo antes de la post temporada. Vamos a ver si él puede reponerle la confianza, justificar la confianza que los padres le han demostrado hasta ahora, en esta temporada. También, Raver San Martín, por ahora, tiene una efectividad de 6.75. No ha tenido tampoco el mejor comienzo, igual a Nabil Crisman, pero yo no estoy seguro que es culpa propiamente de Raver San Martín. Raver es zurdo, y por alguna razón su manager lo está poniendo como relevista contra bateadores que batean del lado derecho, que realmente no tiene mucho sentido. Si él es zurdo, tú quieres que él se enfrente a bateadores que también sean zurdos. Entonces, yo no sé si eso le está afectando su rendimiento, pero todavía hay dudas sobre Raver San Martín, si él realmente es relevista, un relevista que puede mantenerse en las líneas mayores. Ojalá que él vaya mejorando y quizás el manager lo va a poner, Dios mediante, en posiciones más adecuadas para su perfil.